Además, protestando. Violencia es la que está ejerciendo el gobierno, es violencia institucional y además un entramado enorme que está silenciando lo que está pasando. Es que lo están silenciando con varios pretextos. El pretexto internacional, que parece que sirve para cubrirlo un poco todo, algún pretexto nacional que también, y lo que hacen es silenciarlo. A mí todo esto de la luz y de la gasolina me parece un debate de impuestos. El debate de impuestos y lo que se hace con ellos es una cosa y el debate energético es otra cosa. En España lo que hace falta es que seamos autosuficientes en energía y que accedamos de forma adecuada a esos medios, al margen de luego que haya unos impuestos altos o bajos. Esto no se arregla bajándole los impuestos a la luz y a la gasolina. Entonces es un problema mucho mayor, es un problema mucho mayor, es un problema de lo que hasta como nos echaron de Argentina, que expropian Repsol y que era uno de los puntos de extracción y de suministro una vez que la tecnología estaba allí bien desarrollada por una de nuestras empresas. Es un problema de lo que se ha rechazado hacer en Canarias por parte de gente ecologista. O sea que hay toda una serie de problemas. Y esto solo hablando de gasolina, luego el tema de la luz que también, y todo lo que pasa. Y cómo están las centrales nucleares. Pues con todo eso hay algunos sectores, como el del sector de los camioneros, que además está hablando la ministra de Transportes de una asociación, yo no sé qué asociación ha dicho, la asociación de representantes de transportistas, y son ellos los únicos legítimos además para representarlos. ¿A quién representan? Está claro que a nadie. Ella se está refiriendo a las grandes patronales del sector que antes de Navidad desconvocaron el paro previsto, puesto que negociaron con el gobierno una serie de...